es bueno alex guardé este vídeo de de lima gol para que veas un poquito como trabajas en el pattern y podás comparar a lucia por ejemplo que hacía ya rutinas hasta el extremo, comparado con lo que vos haces y como te ves de afuera cuando vemos las rutinas de ella, lo primero que vas a observar, por ejemplo en esta situación tu pelota estaba por acá, te acordás del hoyo, era el hoyo 16 cuando se enojó tu papá, porque habías hecho tres pateros el hoyo anterior y se fue tu pelota estaba ahí donde marca la fecha, la chica Trujillo había entrado recién al green y creo que era el turno de Lucía lo primero que ella hace ahí es tratar de entender la línea que tiene la bandera, mirándola del lugar más bajo de la caída, para ver un poquito si está en subida, en bajada y entender un poquito cómo, cómo va a trabajar la velocidad del terreno se aleja un poquito más, siempre es bueno mirarlo de lejos mirando esta pelota, trata de entender las pendientes que tiene fíjate que ella había arrancado la secuencia mirando las pelotas desde atrás del hoyo ahí mira desde el costado, de la parte más baja ahí hace el péndulo, hace un péndulo para ver la caída general, hacia dónde va a tirar esta pelota en principio caía hacia, está en subida y caía hacia la izquierda, hacia la derecha ahí coloca la pelota, ahí está un poquito más atrás del mercado ahí coloca la pelota, ahí está un poquito más atrás del mercado dos fines de práctica, mientras vos estás atendiendo la bandera, vuelve a mirar la línea se para, pone el palo atrás de la pelota, se alinea con el palo y golpea fallo por arriba, va a marcar su pelota y vemos tu rutina es que te paras atrás de la pelota pero no apenas, miras la línea así no más vives caminando del costado, casi no la estudiaste, es un pad para verde no es que apenas te paras, ni siquiera te agachas al leer la línea, la miras de arriba observa a la chica de Trujillo como se pone detrás de la línea, o sea detrás del hoyo y se agacha para ver la caída bueno, Lucia sigue haciendo de la suya, usted paras, estás revisando la fuerza, estás para verde, te acordás de chequear de vuelta la línea apoyas el palo ves el movimiento ese medio eléctrico te digo, lo tiraste así más o menos, listo mientras observa a las otras chicas, mirando la línea del otro lado, Lucia mirando la línea desde abajo la chica de Trujillo se pone a mirar la caída, ya la miró del otro lado se para, Lucia mientras está leyendo su caída la chica de Trujillo está tratando de salvar el par la mira de vuelta, se agacha, la mira y vos que haces? paradito, ahí como un soldadito, mirando de atrás con cero actividad, ves? ahí ya estás tirando para salvar el par la chica de Trujillo lo mete le permiso, termina vos parado ahí para salvar el par seguís sin mirar la línea, mirando así parado, sin mucha atención y Lucia sigue con la rutina, se para, apunta, pone ese par atrás, alinea el palo, se corrige no le gustó corrige la posición de la pelota se vuelve a parar, pone el palo hace los sueños de práctica se volvió a salir del stance, vuelve a apuntar la cara del palo se alinea, se cuadra bien, se alinea bien Alex sigue mirando ahí atrás, no se que está mirando ese es el momento de parar la filmación donde deberías, en el primer pad estar agachado, mirando la línea de abajo caminando alrededor para mirar la velocidad desde el lado más bajo volviendo a pararte atrás de tu línea y estudiando un poquito a ver qué pasa ves? deberías mirar, deberías estar mucho más activo ganando tiempo porque después si durante ese tiempo estás parado así firme sin hacer nada después cuando te toca vas a hacer todo apurado porque tenés que jugar en cambio si durante ese tiempo lo aprovechas caminando mirando tendrías mucha más probabilidad de pararte y aumentar la probabilidad de invocar la pelota otra vez vamos a ver ese pater rutina rápida parada ahí ni te agachaste a mirar el pater eléctrico se metió eso es lo que quiero que veas cómo se ve diferente lo que hace el resto de la gente de lo que haces vos en el green vos paradito ahí como un soldadito todo el tiempo mientras el resto están como realmente estudiando la línea no creo que hagan muchos menos pater que vos pero si vos hicieras eso estoy seguro que aumentaría la probabilidad de que de que metas más pelotas más pelotas bueno acá tenés otra situación de juego que nos pasó en esta semana te recuerdo cómo estamos vamos a poner una pausa vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así Sebastián Crowe estaba acá para salvar el par y Alec Benoit estaba acá para ver salvaba la situación él estaba para par ya había tirado segundo tiro desde atrás te había dejado la pelota ahí y Alec que hace paradito ahí mirando qué es lo que ocurre en vez de estar estudiando su línea ya era como que enojado por cómo estabas ya sabías que no sé que él te iba a ganar el hoyo qué sé yo mira tu actitud al lado del ladero te recuerdo vos tirabas para Verdi estabas uno arriba y parece que fueras a tratar de salvar el par voy a poner la situación de vuelta parado ahí mirando a ver qué pasaba charlando con Fernando en lugar de estudiar bien la línea estabas para Verdi mientras él la estaba peleando para tratar de salvar el par este soy yo 16 de Villa el partido que perdiste él la mete la festeja todos felices Alex actitud ha entregado me acuerdo la situación uno arriba vamos a ver cómo trabajan Fernando se pone a mirar la línea atrás eso hay que hacerlo de antes cuando uno está el otro está jugando está mirando no jugando pero mirando uno ya puede estar estudiando la línea mira la línea Fernando del costado la velocidad la mira de atrás usted va del otro lado acá sí te inclinás un poquito ese es el ritual que me gustaría que hagas inclinarte atrás perdón que el camarógrafo se le mueve la cámara ponés la pelota aliliás la línea te parás atrás ahí sí Fernando se quedó no, no se quedó para ayudarte vuelvo a parar esta secuencia observa acá observa acá vos venís de atrás te parás teóricamente ahí estás haciendo los unes para chequear la fuerza él está mirando hacia dónde golpeás conversan arriba de la línea eso está malísimo porque cuando él se pone a hablar con vos ya perdiste la noción de hacia dónde querés pegar mal hecho él se queda ahí al costado estás tirando para verde para ponerte dormi o sea para ponerte dos arriba y dos por jugar él no chequeó de que tu palo apunte derecho al hoyo no te convience de que estás apuntando perfecto y vamos a ver cómo terminás jugando ese pat otra vez el pat eléctrico protesta enojado discutí con él no sé qué pasa no meto una y el otro pat eléctrico apurado así plum mismo mal procedimiento que hubiera hecho yo en ese momento mientras claro está jugando Alex lo presiona mirando la línea se para acá se para atrás como diciendo sabes qué haces lo que quieras yo te la voy a invocar estoy seguro que este pat me quedo parado acá que me vea la tira el hoyo y me la esté tirando a mí no conversando con Fernando el otro jugador va plum la mete perfecto hace todo el circo que quieras yo voy tranquilo y hago mi rutina convencido de que esa pelota no hay chance de que no se meta miro la línea me agacho para ver la línea ahí me agacho del otro lado estoy en empater para verde para allá casi garantizarme el partido me tomo mi tiempo la miro bien estoy convencido me voy al otro lado miro la línea la fuerza a ver si para arriba o para abajo vuelvo atrás pongo la pelota y si hay algo que hablar antes de empezar la rutina lo hablo pero no puedo ponerme en la posición para pegar y estar conversando con mi CAE salvo que lo único que me esté diciendo es vamos Alex estás perfecto la vas a meter es lo único que puedo permitir no puedo salirme la línea no puedo ponerme a mirar como haces acá ponerme a mirar a Fernando y él estar a un costado que no me está dando nada porque en realidad lo único que puedo hacer es decirme estás bien o estás mal da la sensación que te dijera algo ahí como para corregir pero no te veo convencido y después vas a patear con cero con cero intención de meterlo o sea como va a tener todas las ganas que afuera no se nota ves mirá otra vez todos esos movimientos que hay que hacer y no te quedó un patrón muy muy fácil que no era así dos grados tenía como unos 50 centímetros todavía dos grados dos grados dos grados dos grados dos grados dos grados y dos grados al terminar ese patrón saliste diciendo no puedo me va a ganar no hay nada que hacer que tengo que hacer meterlo de cualquier lado totalmente acelerado vamos a ver el último patrón dos grados y los que se dejas un poco Estados Unidos y otro 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 En los finales que estaba mirando, te recuerdo que la pelota había quedado creo que por acá un poquito más, pero por ahí estaba en su tercer tiro y Klau estaba pegando su tercer tiro desde ahí Llega él, la desacerta y ahora viene la parte de la rutina de Alex que me gustaría que revista De vuelta colocás la pelota hasta tirando para salvar el hoyo Fernando mira la caída, mientras no existe nada, estuviste mientras estaba jugando, estaba conversando del costado Volvés a ver la caída del otro lado, fijate la actitud, ni te agachaste, no miraste de arriba Saben que en Dilla todos los patter en general son casi planos, voy al medio del hoyo, pero creo que era un patter que era muy importante meterla No volvés a pararte atrás, Fernando Nietzsche que hace la línea estaba bien o mal, ya como que los dos estaban fastidiados Te recuerdo, viniste de mirar la caída ahí, que la miraste así nomás, sabiendo que tenías que meter sí o sí, un empate importantísimo Y de ahí, así como venías caminando, fijate el ángulo con el que entras, y caminando así, así entras a la pelota malo Fernando ahí no, chequé a donde apuntás, fijate que él se corre, hace un costado, o sea te deja literalmente solo los dos ya están designados uno, dos swines tres swines te saliste, volvés a acordar de hacer el swing con una mano vamos a revisar ese swing con una mano de vuelta fíjate que lo haces y tu brazo izquierdo se separa ¿ves? se separa el cuerpo no está pegado al cuerpo se separa lo cual no es un buen swing es lo que venimos haciendo seguimos comenzando la rutina un swing dos swines tres swines creo que tu rutina es de dos, no de tres Fernando ahí te dejó solo no te está ayudando te acordás de hacer el swing con una mano pero el ángulo del palo es malo y encima el brazo está separado te parás pero en ese momento me hubiera encantado que Fernando subiera de atrás asegurándote que tu palo apuntaba el ojo para mí desde donde estaba parado tu palo estaba apuntando un poquito para la izquierda es lo que me dio la sensación y vas a golpear y fíjate lo eléctrico que haces este pato mira no pegaste y ya te moviste todo ya desde que pegaste ya sabías que le vas a fallar mira donde quedó la pelota pero no solo la fallaste sino que además totalmente lejos sabiendo que el otro básicamente ya te había te había ganado el hoyo eso no es un trabajo en equipo eso es se va el otro Kadi agachado atrás asegurándote de que apunte bien o sea algún precisión que tengo que hacer para meter bueno observé al Kadi creo que el Kadi estaba ayudándolo todo el tiempo a ver que era apuntara bien se malogra porque le temblegan las manos debe estar recaliente conversa miren fíjate la rutina viene desde atrás revisa la velocidad alinea el palo alinea el cuerpo mira, apunteamos el hoyo separa y descarga este comentario Alex no es para criticarte sino para que veas un poquito como se ve afuera su forma de su forma de patear y las actitudes necesitamos cambiar eso si crees un buen jugador de patas ya te dije encontramos te mostré un camino diferente pero todavía el pateador viejo sigue estando ahí no le das la chance de que se vaya no te viste agarrando seguí parando en el pie derecho seguí poniendo el palo en ángulo el peso demasiado tirado hacia la derecha las rutinas no están del todo bien eso es lo que quiero que entiendas hay que cambiar completamente te voy a poner un video al final de como hacen la rutina varios jugadores del tour y en general quiero que veas que todos repiten lo mismo y sobre todo lo repiten consistentemente cada pate que hacen lo repite entonces te planteo el desafío creo que puede ser un excelente jugador pero en eso tenemos que cambiarlo 100% como tenés que cambiar las actitudes para ser un buen pateador cuando tenés que borrar este Alex que se enoja que se para más que no mira las caídas necesitamos tener mucha más ser más lucida aunque no hagas tanto circo pero sin ser parecido a ella y no ser este Alex que se queda parado ahí al costado mientras juegan y cuando le toca mirar hace una rutina que parece que estuviás paseando cumpliendo un rito en lugar de totalmente tratar de sacar toda la información para para que tu pelota se meta en el hoyo bueno para terminar este video quiero mostrarte la rutina de algunos profesionales del tour en este caso son del tour europeo porque son dentro de los primeros 20 del ranking mundial para que veas un poquito como se comporta primero empezamos por Lee Westwood cuando era número 2 del mundo acá es un par 4 un dobleg a la derecha de 330 yardas que la ha puesto ahí en uno con el drive me ha dejado un metro para águila acá la pelota está viendo dónde pico vemos la rutina primero coloca la pelota en la posición la mira como es un pattern corto básicamente la mira desde atrás se agacha y ahí ve si cae a la izquierda a la derecha si es recta si está en subida en baja este video está hecho por unos psicólogos deportivos y te dice que deberías tomarte al menos 4 segundos 1, 2, 3, 4 para observar esto y ahí vuelve la pelota mirándola bien de todos los lados y siempre observa que siempre está caminando del lado más bajo de la caída en el caso de que tenga caída siempre se mira desde ahí la pelota la vuelve a mirar de atrás es un pattern para águila se agacha se agacha cosa que no haces muy habitualmente cuanto más cerca estén los ojos del piso mejor visión vas a tener de lo que ocurre y acá el mismo título te dice como paso número 3 confirma la dirección confirma la decisión que ha visto desde atrás del ojo ahí avanza desde atrás a la pelota es lo que te digo los ojos se ubican desde atrás no hace esto que hace vos de venir así sino que viene desde atrás se abre y toma la stance pero siempre la cabeza ha estado prácticamente sobre la línea como hace un par corto prácticamente ve el ojo por el rabillo de su ojo visualiza siente la distancia siente cuánto le va a pegar la pelota observa que su cuerpo está bien quieto alinea los pies con la cara del palo coloca el palo detrás de la pelota y acá aparece un título que lo repiten en todas las rutinas apuntar comprometerse con el tiro es decir elegí un tiro y parte gran parte de que la pelota se emboque es que esté seguro que ese es el golpe lo pegue convencido entonces no voy a hacer esos pater eléctricos que haces habitualmente y el tercer que ejecute el tiro que ha elegido se para descarga termina y termina con un águila como consejo extra da de que el jugador sonría y diga gracias al público que lo aplaude acá vemos una pelota de Rory que la ha dejado bien cerca en el mismo hoyo fíjate donde la picó y donde quedó la pelota y acá vemos a Rory en el mismo hoyo al día siguiente su pelota está acá atrás la bandera está por acá todo el hoyo está por ahí la misma rutina que vimos en Ligüesma mirando la caída bien agachado desde atrás del hoyo caminando por el lado bajo de la caída mirando bien el hoyo desde los 180 grados y Rory tiene una diferencia en cuanto a la rutina él no hace swing es de práctica él visualiza la fuerza la distancia que quiere pegar apunta y golpea observa mientras Rory está jugando como este jugador japonés está haciendo está haciendo swing de práctica pensando en el tiro que iba a hacer es lo que te digo Rory se para atrás se agacha no sé si observaste coloca el palo apunta al cuerpo visualiza y siente la distancia se ubica vuelve a revisar la dirección apunta se compromete y dispara y otra vez un águila dos días seguidos acá vemos a Martin Kemer en ese momento número 6 del mundo golpeó su driver juega su segundo tiro un approach la pelota queda en el green un poquito pasada y vamos a dar la rutina de un número un neck número 1 ganador de de un major otra vez el jugador se agacha detrás del hoyo parece que todos hacen lo mismo mira bien la caída que cree que es la conveniente fíjate el tiempo que está estudiando esa caída está tirando para Verdi camina del otro lado de la caída pide a un fotógrafo que se quede quieto que no se pare detrás de su línea coloca la línea de la pelota hacia donde quiere golpear se vuelve a agachar y mirar la pelota desde atrás para cerciorarse que lo que vio desde detrás del hoyo se confirme lo que está viendo ahora se acerca la pelota recordad que está tirando un pater para perdón para Verdi visualiza el tiro siente la distancia que quiere pegar 1 2 swing de práctica apunta el palo con mucha precisión fíjate que tranquilo lo hace coloca los pies para estar bien paralelo a la línea que apunta el palo hace el back swing golpea desde el momento que la vio salir ya sabe que la pelota no tomó la caída que él creía tranquilamente va y como es un pater muy corto lo termina rápidamente terminó haciendo par en un hoyo que podría haber hecho guard o águila como el resto de los jugadores atrás vemos a Ostuizen y a Thomas Vior otra vez vemos a otro jugador diferente Thomas Vior uno de los jugadores más ha ganado del torero europeo otra vez acá está su pelota acá está el hoyo observa como se agacha y mira la pelota la caída desde atrás el hoyo la estudia fíjate el tiempo que se tarda leyendo la caída vuelve a caminar por el lado de abajo de la de la caída se para atrás se vuelve a agachar se agachó dos veces fíjate el tiempo que se toman sus jugadores están trabajando cada golpe le equivale a una cantidad importante de dinero se acerca la pelota desde atrás este film me golpeó si me tiembla la mano siente visualiza el tiro siente la fuerza que va a usar un swing dos swings tres swings apoya el palo con mucho cuidado coloca los pies back swing y en boca y acá vemos un título muy importante que dice para ter cortos medios o largos la rutina es siempre la misma para ter fáciles con dificultad o muy importantes la rutina siempre tiene que ser la misma siempre será la misma acá vemos otra escena del tour europeo posiblemente en Suiza Francia las montañas vemos aunque no se ve bien claro a Miguel Ángel Jiménez Rory y este es un jugador japonés no sé quién será y fíjate la rutina que hacen los jugadores Rory tiene un pater largo su pelota está por acá y el hoyo está por acá cerca Miranje Jiménez tiene su pelota ahí cerquita del hoyo y el jugador japonés tiene su pelota por aquí vamos a observar qué es lo que ocurre Rory camina fíjate cómo a veces es un pater largo se toma el tiempo para estudiar la caída se sienta para mirar la caída mientras hace esto Miranje Jiménez que está cerca del hoyo se queda mirando su línea y observa cómo el jugador japonés mientras Rory mira su caída desde atrás no se queda parado mirando sosteniendo la bandera o mirando sino que está estudiando su caída la cual es parecida a la caída de Rory mientras Rory camina y eso que Rory tiene su pelota cerca donde él está parado el jugador japonés está haciendo swing de práctica pensando en la fuerza que va a necesitar tratando de visualizar el ojo el hoyo Rory se agacha trae la pelota revisa camina el jugador japonés se queda parado cerca de Rory para ver cómo le pega y poder ver qué es lo que va a hacer la pelota mientras mientras recorre esa distancia Rory visualiza él no hace swing de práctica vuelve a chequear la fuerza se para mira por última vez convencido dónde lo va a tirar back swing y golpea mientras golpea Jiménez observa y el jugador japonés también mira lo que hizo la pelota de Rory esto de vuelta es para que observes que vimos a Lee Westwood Rory Rory nuevamente y también a Martin Keimer y a Thomas Bjor cinco jugadores diferentes cinco rutinas exactamente iguales en cuanto a los pasos salvo la diferencia de Rory que no hizo swing de práctica pero todos la miraron de un lado la miraron del otro caminaron la parte baja de la caída visualizaron el tiro prepararon el golpe eligieron el tiro que iban a pegar decidieron la fuerza apuntaron y pegaron convencidos sin moverse hacia donde creían que tenía que entrar de todos los ejemplos vimos dos un pater largo de Rory y el de Martin Keimer que no entraron los otros tres si entraron para un score de Verdi y Wagner espero Alex que este video no te moleste la idea no era que te veas de forma ridícula sino realmente que veas que hay cosas feas que podrías cambiar y sobre todo lo que te digo siempre hay que borrar completamente tu viejo jugador de pater tuviste la oportunidad con lo poquito que trabajamos de ver que no era tan difícil patear regular pero necesitamos muchísimo trabajo para borrar los hábitos que haces mientras yo siga viendo a ese Alex que se agacha cuando patea que no hace una buena rutina que no hace los movimientos perfectos como lo practicamos siempre 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 bajo presión te va a volver ese jugador que viste que falla ya no tenemos a Fernando uno se puede equivocar se comete en un equipo se comete errores yo me equivoco vos te equivocas tu papá se puede equivocar pero acá lo importante es aprender de lo que vimos y mejorarlo para que cada día seas un poquito superior al día anterior espero que estos videos te haya este video te haya servido que lo veas tranquilo que lo escuches y que pronto me vengas a buscar para decirme Pablo quiero aprender a patear bien muchas gracias y nos veremos la semana que viene chau 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 Amén. 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 Amén.